Bueno, en este cuento de Chesterton, El Hombre Invisible, tenemos dos personajes principales que son Smythe y Welkin, que compiten por el amor de la joven, la señorita Hope. Welkin es el personaje que va a aparecer como el Hombre Invisible y Smythe la víctima de este Hombre Invisible. Entonces, tenemos por un lado a Smythe, que es el Hombre, está descrito con la característica de un Hombre muy bajito, entre otras características que se le da, pero lo destacamos porque después va a tener relevancia en la narración. Esto lo está contando la señorita Hope, está contando cómo estos dos personajes la pretenden. Ella, para no quedar mal con ninguno de los dos, si bien no está dispuesta a tener una relación con ninguno, porque no son de su agrado, son de su agrado físico, ella los describe como personas que no tienen belleza para ella. Entonces, ella que dice, para no quedar mal, les plantea lo siguiente. Ella se casará, dice, con alguien que tenga la capacidad de generar una fortuna propia y no por herencia. Entonces, los dos personajes, tanto Smythe como Welkin, que es el otro, el antagonista, que va a ser después el Hombre Invisible, que está caracterizado, así como se lo caracteriza a Smythe, como un Hombre bajito, de baja estatura, Welkin es un andarín, se dice, un andarín, alguien que siempre está en movimiento, está caminando. Y tenemos a la señorita Hope, que es la que nos está contando la primera parte de la historia. Ella dice, bueno, a los dos pretendientes, el primero que logre juntar una fortuna por mérito propio y no por herencia, ella lo va a considerar para el matrimonio. Pero esto es como una excusa, pensando que ninguno de los dos va a lograr esto. Ella en realidad no quiere casarse con ninguno de los dos. Entonces, bueno, Smythe, como es un hombre que tiene habilidad con las manos, habilidad y conocimiento, se ve, de mecánica, de ingeniería, empieza a construir unas máquinas que sirven para los quehaceres domésticos. Son máquinas que parecieran como especies de autómatas, es decir, máquinas que funcionan solas. Él dice, apretando un botón, moviendo una manivela, las máquinas se ponen en funcionamiento. Es decir, serían como lo que hoy entendemos por robot. Se las describe con formas humanoides, vendrían a reemplazar a la servidumbre de una casa, pero son mecánicas y no tienen los vicios que puede tener un ser humano. Entonces, este señor Smythe tiene en su casa todos estos, como un ejército de estas máquinas, a modo de promoción, porque él las fabrica y las vende. Con eso genera la fortuna para después declararse a la señorita Hoppe y pretendiendo su matrimonio. A todo esto, Welkin está desaparecido. Nadie lo ve, nadie sabe nada de él. Smythe le envía cartas a la señorita Hoppe contándole lo que está haciendo. Y la señorita Hoppe cuenta que cuando ella recibe estas cartas de manera misteriosa, extraña, escucha la voz del señor Welkin y la risa. Ella lo cuenta esto como un suceso fantástico, porque ella alega estar sola cuando recibe las cartas. Entonces, escucha de forma misteriosa la voz y la risa de Welkin. Es decir, ya acá aparece Welkin como invisible, ¿no es cierto? Ahora, Welkin misteriosamente hace llegar un mensaje a la confitería donde trabaja la señorita Hoppe, en el momento que Smythe la está visitando. Otra vez de manera misteriosa, porque nadie sabe quién lleva el mensaje, cómo llega hasta ahí. Entonces, lo único que acaba de pensar es que este Welkin es invisible. Entró, dejó el mensaje y se fue y nadie lo vio. Y el mensaje es una amenaza de muerte a Smythe. ¿No es cierto? El Welkin le dice así. Si continúas con lo que estás haciendo, vas a morir. ¿No es cierto? Es decir, seguís pretendiendo a la señorita Hoppe, vas a morir. A todo esto el señor Angus, que es, digamos, el que está escuchando toda la historia, bueno, se ofrece a acompañarlo a Smythe a su casa y a ir a buscar a dos de los protagonistas de estos cuentos de Chesterton, que son el detective Flambeau y el padre Graham, para que resuelvan este misterio. Cuando van a la casa de Smythe, bueno, aparece la escena donde están todos estos robots. Aparecen los cuatro testigos. ¿Quiénes son los cuatro testigos? Las cuatro personas que están en la entrada de la casa de Smythe, a las cuales Angus los interroga para ver si ellos vieron entrar a alguien en la casa, entrar o salir. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la casa encuentran otro mensaje, aparentemente de Welkin, donde hay otra amenaza de muerte a Smythe. Entonces, evidentemente, Welkin entró de alguna manera en la casa. Interrogan a los cuatro testigos, es decir, a los criados, a un policía que está en la puerta, a un vendedor de castañas que está en la calle, y ninguno vio entrar ni salir a nadie. Entonces sigue la idea de que Welkin es invisible, entró en la casa, nadie lo vio, dejó el mensaje y se fue. Angus va a buscar a los detectives para que resuelvan el caso, y cuando vuelven con Flambeau y el padre Graham, Smythe está desaparecido y hay una mancha de sangre. Encuentran una mancha de sangre en la casa. Lo primero que se le ocurre al señor Angus es pensar en los robots, en esos autómatas que están ahí, que aparentemente son inofensivos, pero él se imagina, ante el misterio del hecho, se imagina que los robots de alguna manera cobraron vida o voluntad y asesinaron a su creador, el señor Smythe, y al estar desaparecido el cuerpo, o lo hicieron desaparecer o se lo devoraron, piensa él, ¿no es cierto?, ya exacerbando su imaginación. Entonces vemos que acá a los robots el señor Angus le da como una característica de humanidad, un rasgo humano, ¿no es cierto?, él los ve con voluntad propia e incluso con malos sentimientos, los robots parece que se estarían vengando de su creador porque los tiene en la servidumbre. Todo esto se imagina el señor Angus. Esa es una hipótesis de lo que pudo haber pasado, pero después sigue latente la hipótesis del hombre invisible, es decir, otra vez se interroga a los testigos, dicen que no vieron entrar a nadie ni salir a nadie, por lo tanto sigue la idea de que, bueno, ¿qué pasó?, entró Welkin, mató al señor Smythe, e incluso se llevó al cuerpo porque el cuerpo no aparece, es decir, también lo invisibilizó al cuerpo de Smythe, o no se sabe qué pasó. Bueno, todo esto obviamente lo va a resolver el padre Brown, que es el personaje que en toda esta serie de cuentos resuelve, termina resolviendo los misterios. ¿Y él qué va a decir? ¿Cómo lo va a explicar? El padre Brown va a decir que generalmente cuando a alguien se le hace una pregunta, las personas no responden literalmente a lo que se le está preguntando, sino que responden a lo que creen que está pensando la persona que hace la pregunta, ¿no es cierto? Y da un ejemplo, dice, por ejemplo, hay dos señoras en una casa de campo y una le pregunta a la otra, ¿está sola? Y la otra señora, a pesar de estar con varias personas, es decir, el mayordomo, la cocinera, la camarera, la servidumbre en general de su casa, ella dice, sin embargo, sí, estoy sola, no estoy con nadie. Es decir, obviamente, ella está respondiendo, no estoy con ninguna persona de la clase social a la que la interlocutora se está refiriendo, ¿no es cierto? En cambio, otro ejemplo, si se le hace la misma pregunta, un médico, por ejemplo, en un caso de epidemia, dice, usted está sola, la mujer se va a acordar ahí de la servidumbre, es decir, ¿por qué? Porque esa servidumbre, en ese caso, en un caso de epidemia, digamos que eso los iguala, ¿no es cierto? Son todos seres humanos y todos se pueden contagiar, entonces ahí va a decir, sí, estoy con el mayordomo, con la cocinera, con la camarera, bueno, va a nombrar a todas las personas que realmente están ahí. Entonces, dice el padre Ebron, estas personas, la servidumbre, son mentalmente invisibles para algunas personas, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que uno no las ve, en realidad las ve, pero no les presta atención, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que pasa, dice él, con este welking, este hombre invisible, que logró entrar a la casa, matar a Smy, y llevarse el cuerpo, y nadie aparentemente lo vio. Entonces, él dice, esos cuatro testigos, no es que no lo hayan visto, lo vieron, pero no, ese personaje que ellos estaban viendo, no pertenecía a la clase social a la que ellos le adjudicarían el hecho, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese personaje? ¿Cómo puede ser que Welking haya entrado? Porque evidentemente no es servidumbre de Smy, ¿no es cierto? ¿Qué personaje puede ser? Bueno, acá se recuerda el momento en el que la señorita Hop cuenta que cuando recibe esas cartas, escucha la voz de Welking misteriosamente, y la risa, entonces el padre Graham dice, bueno, es Welking el que le está llevando la carta, la señorita Hop, cuando recibe esas cartas, no está sola, hay una persona que le está entregando la carta, es decir, el cartero, el cartero, es ese Welking que le está entregando la carta, y es esa voz que ella escucha y es esa risa, pero ella, es decir, no asocia a ese Welking con ese personaje que es una servidumbre, es decir, vendría a equipararse a estos robots, ¿no es cierto? Estos humanoides que están ahí, pero que son cosas, no son seres humanos, entonces, no están en la misma categoría, es decir, la servidumbre, estos hombres invisibles, se asemejan a estos robots, y acá se hace como un contraste, ¿no es cierto?, entre lo que pasaba con estos robots que el señor Angus les daba por un momento una característica de humanos, pensando que tenían voluntad, y, por otro lado, la invisibilidad que se le da a esos personajes de la servidumbre, es decir, que están en otra categoría de seres humanos, es decir, en distinta clase social, entonces, lo que tenemos es la idea del concepto de humanidad manipulado, ¿no es cierto?, el concepto de humanidad es manipulable, es una característica que la sociedad le da a las personas en determinadas circunstancias, sí, y en otras no, ¿no es cierto?, fíjense que se les da incluso la categoría de humano a esas máquinas, es decir, como un halo, como una especie de característica o de cualidad, ¿no es cierto?, por momentos parecen ser humanos y se le quita, en cambio, a esos personajes que son de la servidumbre, entonces, ahí surge la pregunta, ¿no?, ¿qué es la humanidad?, ¿qué es ser humano?, ¿no es cierto?, pareciera que es algo que es un grado que se otorga, que la sociedad otorga y, bueno, ¿de dónde sale?, ¿de dónde viene?, ¿no es cierto?, ¿cómo se lo gana?, ¿cómo se gana ese estatus de humanidad, un elemento, como es una máquina, por ejemplo, que es una cosa, se le otorga ese rasgo y, en cambio, a un ser humano, biológico, se le quita, se lo convierte en una cosa, bueno, el padre Brown va a resolver el caso diciendo que el cartero mató a Smythe y metió el cuerpo, como era un hombre, recordamos que era de baja estatura, pequeño, lo metió en el saco que llevan los carteros donde llevan las cartas, la correspondencia, y salió tranquilamente de la casa de Smythe sin que nadie prestara atención en él. El padre Brown encontró en la nieve las huellas de una persona que había pasado por ahí, entonces ahí es cuando advierte que sí, alguien había entrado y salido de la casa sin que nadie lo viera. Gracias.